El dióxido de carbono, CO2, es el segundo gas de efecto invernadero natural y el primer gas de efecto invernadero antropogénico. Antes de la revolución industrial, los intercambios de CO2 se hacían entre la biófera continental y la atmósfera por un lado, son las flechas verdes en este diagrama, con la fotosíntesis que capta CO2 en la atmósfera y libera de oxígeno la respiración de la vegetación, los suelos y los fuegos que por el contrario capta oxígeno en la atmósfera y libera CO2 en un intercambio más o menos equilibrado. El segundo tipo de intercambio de la misma magnitud, aunque es un poco más bajo, el intercambio entre la atmósfera y la superficie del océano, con en las zonas de aguas cálidas, más bien una desgasificación de CO2 hacia la atmósfera, alrededor del Ecuador y en las zonas de aguas más frías, una absorción de CO2 por la superficie del océano. Una vez en el agua, el CO2, contrariamente a la atmósfera, donde es un gas inerte, es un ácido débil, entonces se disuelve bajo la forma de ion carbonato y bicarbonato y tendrá todo un ciclo químico que contribuirá a la acidificación del agua. También hay una absorción por el fitoplancton, que es la vegetación marina del CO2 y una liberación en el marco de la fotosíntesis y la respiración. Las flechas negras en este diagrama representan los otros flujos que permiten completar el ciclo de CO2 preindustrial con el volcanismo, la erosión de las rocas que absorben CO2 de la atmósfera, la transferencia de CO2 y del carbono, más genéricamente, desde las superficies continentales hacia los ríos y los océanos y la remisión hacia la atmósfera. Lo que hay que destacar aquí es que a nivel de este ciclo preindustrial hay un equilibrio del intercambio de CO2 entre los distintos reservorios que son las superficies continentales, los suelos, la atmósfera y los océanos. Una marca de la actividad preindustrial es la productividad primaria en los océanos y en los continentes y que desde hace poco se ve a través de los satélites o una representación de la productividad primaria. No es una cuantificación exacta, sino una indicación de los lugares donde hay una productividad primaria importante en los continentes a través de la vegetación que se reconstituye por satélite. Vemos las zonas verdes y azules en los bosques tropicales y ecuatoriales y en América del Norte, Europa y Asia, en lo que se refiere a las medianas altitudes. Una productividad máxima en los continentes con 60 petágramos de carbono por año, más o menos de intercambio. El intercambio lo hacen las plantas vasculares y la limitación de este intercambio es la luz, la temperatura, el agua y los nutrientes, el carbono, el nitrógeno, el fósforo. En los océanos tenemos gracias a la clorofila reconstruida por satélite. Tenemos una indicación de la productividad primaria. Vemos en el Atlántico Norte una productividad importante en el océano austral y todas las costas, sobre todo las que en las que hay las deltas de grandes ríos. Hay una productividad primaria bastante alta que vemos a través de estos satélites cualitativamente. La estimamos en modelos de 50 petágramos de carbono por año, gracias al fitoplancton. La limitación en este caso no es el agua, sino la luz, los nutrientes y el hierro. Este ciclo natural equilibrado se ve perturbado desde la revolución industrial, quizás un poco antes también, pero más todavía desde la revolución industrial, por las emisiones de los combustibles fósiles y su combustión, es decir, carbón, petróleo, gas, en ese orden, por 7,8 más o menos 0,6 petágramos de carbono por año, ya en los años 2000. Otra fuente de CO2 es el cambio en el uso de los suelos, el hecho de deforestar, quemar, convertir tierras, todo lo que son cultivos, zonas urbanas, etcétera, perturba el ciclo del carbono y contribuyen 1,1 más o menos 0,8 petágramos de carbono por año. El mapa de las evoluciones, de la evolución, perdón, de las emisiones de CO2, vemos las tres zonas clásicas vinculadas a todo lo que es emisión de contaminantes, Europa, América del Norte y Asia, pero con un movimiento desde hace 15 años de Japón hacia China. Vemos también aquí algunos países emergentes, India, Brasil y algunos países africanos que aparecen en todas las emisiones de CO2 a nivel mundial. En lo que se refiere a la evolución de estas emisiones desde los años 60, las tenemos aquí por tipo de combustible. Vemos que el petróleo dominaba hasta los años 2000, luego el carbón que perdía un poco en velocidad y el gas. Pero ahora el carbón tras el crecimiento asiático es la primera fuente a través de las emisiones asiáticas. No hay que oponer las emisiones asiáticas al resto del mundo porque no hay que olvidar que a través de estas emisiones se fabrican una serie de productos manufacturados y la mayoría de los productos manufacturados mundiales que son luego utilizados por los distintos países. América del Norte, Europa, Australia, etc. Entonces parte de las emisiones de CO2 quizás tendrían que reatribuirse a los países que utilizan estos productos. Esto es un trabajo que algunos colegas hacen para estimar más precisamente estas emisiones de CO2. No es fácil, pero es importante considerar este aspecto. Vemos que hoy es el carbón el que más crece con reservas importantes. Otra visión de las emisiones de CO2 son las emisiones por país que están aquí en rojo o per cápita en gris. China desde 2007 es el primer emisor de CO2 por combustión de combustibles fósiles, seguidos de Estados Unidos, India y Rusia. Pero por habitante, una vez que dividimos esta cifra por la población de cada país, más allá de los países de los Emiratos, vienen Estados Unidos, que tienen la más alta emisión por habitante. Un americano medio emitirá dos veces más CO2 que un europeo medio, por ejemplo, Alemania. Como vemos aquí, lo que traduce que en Europa se tomaron medidas después de la crisis petrolera de los años 70 para mejorar un poco el uso de la energía, lo que contribuyó a una menor emisión de CO2, lo cual no fue así en Estados Unidos. Otro elemento importante es China. Vemos que debido a la importante población que tiene la barra roja cae en realidad, ¿no? Si se toma esto por habitante. Hoy un chino promedio emitirá tanto CO2 como un europeo medio, lo que traduce el alza del nivel de vida en el país, aunque hay fuertes contrastes entre zonas urbanas y zonas rurales. Estos dos aspectos de las emisiones de CO2 son importantes porque si se negocia por país en las negociaciones internacionales, cada habitante tiene el derecho de tener cierta cantidad de energía, porque el indicador de CO2 da más o menos una idea de la cantidad de energía disponible para cada habitante para desarrollarse, él y su familia. Otra fuente de vida a las actividades humanas es la deforestación. En los años 2000 vemos aquí los dos países que más contribuyen, un 60% total a la deforestación a escala planetaria, que son Brasil e Indonesia. Los otros países contribuyen mucho menos, pero en total un 40%. Los países africanos se han deforestado mucho y hay políticas de reforestación al igual que en otros continentes. Hay cada vez más políticas para tratar de frenar la deforestación. Si hacemos ahora un poco el balance de ambas perturbaciones, los combustibles fósiles por un lado y el cambio en el uso de los suelos por otro, vemos en la curva gris que partimos de 2,5 petágramos de carbono por año hasta unos 10 hoy, con un crecimiento acelerado estas últimas décadas, porque hasta los años 1990 estábamos en un por ciento por año de incremento y a través de todo el crecimiento en Asia, efectivamente la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 asciende al 2% por año, lo cual es bastante marcado. En cuanto al cambio en el uso de los suelos, partimos de 4 petágramos de carbono por año, ahora estamos un poco menos de 1, 0,9 más precisamente, con esfuerzos que se han hecho para contrarrestar la deforestación, que parecen ya rendir sus frutos. Vemos un pico en el 97 de las emisiones derivadas de un cambio en el uso de los suelos y esto se debe al evento del niño que provocó sequías en algunas zonas de globos e incendios mucho más marcados que emitieron más CO2 este año, o sea que no necesariamente, todas estas variaciones no necesariamente están vinculadas a las perturbaciones humanas. Por lo tanto, sería interesante ver en un segundo momento qué pasará con estas emisiones una vez que hayan llegado a la atmósfera.